Otra voz empresarial se suma a las críticas por la entrega de tabletas que hará en estos días, esta misma semana, el gobierno de Guanajuato, el gobierno que encabeza Miguel Márquez Márquez. Gustavo Gurayev Rante, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, señaló que el gobierno de Guanajuato ha mostrado una gran falta de disposición para atender llamados y posponer la entrega de tabletas a estudiantes de preparatoria y universidad. Ya se le ha hecho un pedido desde organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana, también otros partidos políticos lo habían solicitado, que este programa no que se cancelara, sino simplemente que se retrasara para evitar que interfiriera con el proceso electoral que está por iniciar el próximo 5 de abril. El empresario, líder empresarial, agregó una nueva variable. Dijo que esta entrega arranca el 20 de marzo, como se tiene contemplado. Si arranca en esta fecha, que es el próximo viernes, es muy posible que el programa se desaproveche, ya que hasta el momento no hay un plan integral del mismo, no está completo lo que se pretende con esta entrega de tabletas. Por lo menos el gobierno no lo ha informado. Esto dice el líder del Consejo Coordinador Empresarial. Pidió además que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se pronuncie con más fuerza respecto a este caso. Y ya, como le digo, son más voces las que plantean que no hay ninguna necesidad de entregar estas tabletas justo en plena temporada electoral. Empiezan el 20 de marzo, antes de que empiece el proceso, pero continúan en abril y el 15 de mayo concluirían con la entrega de la mayor parte de las tabletas, tres semanas escasas antes de las elecciones. Escuchemos lo que dijo el dirigente empresarial de León del Consejo Coordinador, Gustavo Burayev. ¿Qué es lo que se podría perder en caso de que se continúe con el programa? ¿Qué se pierde? Bueno, lo más importante tiene que ver con calidad y aprovechamiento educativo. Correr, precipitarse en un programa que probablemente no esté todavía bien sustentado pone en riesgo la calidad y el aprovechamiento educativo. Y en segundo lugar, no vemos la ciudadanía y la empresaria no ve con buenos ojos que se utilicen este tipo de regalos con regalos o beneficios. Pueden ser beneficios válidos, como este caso, en medio de las elecciones. La verdad es que nadie lo ve bien, yo creo que nadie lo ve bien. Como también este programa que a nivel federal regaló pantallas, tampoco desde luego que tampoco lo vemos bien. Bueno, no fue lejos por la respuesta Gustavo Burayev. Miguel Márquez dice que ya aclaró todas las dudas de los empresarios, pero no agregó más al respecto. Escuchamos al gobernador, esto lo dijo el día de hoy. Yo hago caso a la ley, ya comenté. Pero el caso de usted se ha sido, más allá de los partidos, gobernador, a dar el conocimiento de un organismo de la sociedad que normalmente escucha. Yo ya le aclaré a él, le aclaré a todos los presidentes de las cámaras del CICE, perdón, de los empresarios, empresariales, Consejos de Comunidades Empresariales, ya se lo aclaramos, todas las dudas.